Informativo Proyecto 5 El miércoles 3 de mayo arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado a la Comisaría de Seguridad Pública a Tránsito y Vialidad Municipal de San Martín Texmelucan, operativo que fue encabezado por el secretario Jesús Morales. A los pocos minutos trasladaron 186 elementos municipales a la Academia de Policía Zaragoza, en donde les aplicaron el examen de control y confianza. Durante el proceso, se confirmó que los uniformados no estaban en regla. Cabe señalar que durante las primeras horas del operativo, el alcalde Rafael Núñez solo metía las manos para los mandos policíacos. Mientras, las autoridades estatales informaban que el comisario, el director y cuatro elementos más fueron asegurados por corrupción y coex y 136 elementos se les fincarían el delito de usurpación de funciones. En la tarde noche de la Academia Zaragoza, 136 elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por lo cual fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, mientras que familiares esperaban informes frente a la presidencia municipal. Ya para el jueves, 81 elementos que estaban acreditados conforme a la ley se presentaron a laborar de manera normal. En la Fiscalía General del Estado, los familiares empezaron a revelar las anomalías que existieron durante la administración del alcalde Rafael Núñez Ramírez, quien les otorgó la licencia para portar arma de fuego, cuya facultad solo le compete a la Sedena. Para la mañana del viernes, fueron trasladados los policías municipales de la Fiscalía General al penal de Tepeji de Rodríguez, donde este sábado a partir de las ocho y media de la mañana iniciaron las audiciones. Cabe señalar que en este penal, considerado de mediana seguridad, tiene población criminal de alta peligrosidad. De la región de Texmelucan están internados los mollejas de Atoyatenko y estuvo recluido el japonés originario de Santa María Muyoxingo.